mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo sexy y suculento video y amigos el dia de hoy vamos a hacer un reto porque muchos me han pedido ese reto 24 horas comiendo ramen y si chicos ahorita son las 9 de la mañana no hay ningun lugar abierto para comer ramen asi que me voy a esperar voy a ver si abren algo y si no amigos voy a tener que desayunar lo siguiente voy a tener que comerme de estas sopitas yo se que no es ramen como tal pero bueno es que no me queda de otra porque a esta hora no abre nada no abre nada entonces tendre que comer esto amigos voy a esperarme unas horas y si no abren por mucho a las 11 de la mañana entonces me como esto que la verdad a mi me gusta mucho pero bueno no es un ramen preparado como deberia ser pero me gusta bastante así que yo creo que funciona para desayunar como ves Andy tu que opinas funciona para desayunar ese ramen yo digo que si no se bueno esta bien quiero comer asi no todavia no todavia no un ramen gigante pero todavia no amigos ahorita vamos a ir a entrenar porque estas lonjas tienen que bajar ni modo Andy hoy comeras pura agua osea vamos a hacer bien fitness hoy pero vamos a comer ramen bueno tiene pero ay perdon jajaja tiene verduras el ramen bueno vamos a ir a nuestro entrenamiento si tienen duda de que es muy pronto se los diremos aquí en los comentarios diganme que creen ustedes que estamos entrenando para dormir jajaja la papada pa crecer la papada vamos a entrenar y ahorita regresamos ok amigos ya regresamos y son exactamente las 11 de la mañana vamos a ver si esta algo abierto para pedir porque tengo muchisima hambre y ya necesito comer mi ramen miren amigos estoy leyendo un mango aquí no tienes que buscar ramen en lugar de estar viendo perdonalo aquí te lo voy a perder no tengo que seguir leyendolo a ver si tenemos un problema no hay ramen a esta hora que hacemos hay maruchan hay maruchan que hacemos oigan maruchan porque me aventaste una maruchan maruchan ya 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 son ya con una estaba bien yo creo que para desayunar vamos a hacernos estas y pues más al ratito ya pediremos un ramen bien preparado porque ahorita no hay ningún local abierto que venda ramen es hora de comer nuestro desayuno amigos son las 12.32 del día y apenas vamos a comer nuestro desayuno pero es que es el momento ¿verdad Andy? claro a ver amigos aquí está nuestro ramen obviamente ya sé que un ramen lleva más cosas pero amigos no hay ningún local abierto insisto entonces el mío es de camarón con chile piquín creo y el de Andy es de habanero no si no mal recuerdo me ganaste el otro ¿qué fue eso Andy? ok amigos ya terminamos de comer el ramen desde hace rato la verdad es que estuvo muy rico ahorita miren lo que estoy haciendo estamos esperando a que se estrene el nuevo video de Patofeil miren se llama Rolino vs My Crack aquí está mi cara y es que jugamos un nuevo juego espero que les guste mucho amigos miren aquí están los comentarios suculentos y ahorita voy a estar hablando con ellos entonces vamos a saludar a todos yay amigos vamos a estar aquí un ratito en el estreno en cuanto ustedes vean este video que estoy grabando bueno ya estará estrenado este video así que fácilmente pueden ir a Patofeil a verlo por si quieren ir a ver como soy un fail en un juego de música aproximadamente dejé de comer desde hace como como una hora ¿no Andy? ¿hace cuánto comimos? tiene como una hora pero no me lo van a creer tengo hambre es que no no puedo creerlo amigos no puedo creer que ya tenga hambre no estoy muy segura si pedir de una vez o ya el ramen de la comida o esperarme tantito grabar unos tiktoks y después hacerlo no sé Andy ¿qué opinas? vamos a molestar a Andy amigos vamos a molestar a Andy hola no me digas que no tienes ropa aguas Andy mira te voy a enseñar una parte nada más ok a ver amigos no sé que nos va a enseñar Andy que ¿qué es eso? este es tu codo y si tenía ropa no sé que estoy haciendo allá adentro tengo muchos nervios miren amigos vamos a pedir aquí en ramen house porque ya saben que es uno de mis lugares favoritos para comer aquí en Jalapa ya saben que está en plaza real y vamos a ver miren tiene una promoción pero creo que hoy todavía no es aquí está el ramen 3x2 en ramen pero ¿cuándo fue? ¡hace una hora! ¡hoy es 3x2 en ramen! ¡oh my god! ¡hoy es 3x2 en ramen! que me voy a comer 20 ramen hoy me comeré 20 ramen pero te dan 3 no me dice ah pero puedo pedir muchas promociones así como 20 promociones o no 10 ¡no lo sé! ¡no lo sé! vamos a aprovechar amigos que hoy es promoción de ramen amigos ramen house siempre tiene promociones muy suculentas y ahorita pues nos tocó esta ¡qué casualidad que es cuando nos toca hacer el reto de ramen! ¡qué suerte! ramen house nos ama ramen house nos ama entonces así que vamos a pedirlo y pues se los voy a enseñar en un ratito a ver amigos vamos a pedir un ramen Andy ¿de qué lo quieres? hoy no sé de... de vaca ¿qué? de vaca ¿de vaca? a ver 3x2 en ramen grande yo voy a pedir un ramen naruto porque me gusta mucho el ramen naruto que venden aquí ahorita se los voy a enseñar como es yo de pollito ¿y tú quieres? pues el tuyo es el gratis no, 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 no el mío es el gratis y ustedes dos no pagan no, no tú paga los dos y el mío es el gratis no el mío es el gratis no, el mío es el gratis no, el mío es el gratis yo quiero el gratis hola amigos vamos a ver qué ramen pedimos hola buenas tardes quiero 30 promociones no, no que te las traigan todas no me las acabo un día hay que hacer un reto me como 30 ramen en un video a like si quieren un video sí amigos ya pasó bastante tiempo y adivinen qué acaba de llegar a ver vamos a ver Andi llegó con el ramen ok chicos vamos a desinfectar la bolsita y vamos a ver qué es lo que nos encontramos dentro de esta suculenta bolsita ¿verdad Andi? sí muy bien chicos vamos a ver miren amigos aquí están los ramen que acaban de llegar este es ramen de pollo este es ramen Naruto y este es ramen de camarón y de este lado tenemos esto que dice complemento del ramen Naruto entonces básicamente tenemos que ponerle estas cositas al ramen este es el mío este es el ramen de Andi y este es el ramen de Saori se los vamos a enseñar en unos minutos miren amigos aquí está el ramen de Andi de pollito aquí está el mío y ahí está el de Saori el tuyo es de camarón ¿verdad? entonces bueno vamos a seguir comiendo miren el mío traía carnita qué rico amigos y el alga nori que ya se lo revolví listo amigos es momento de grabar uno de los videos para el otro canal y bueno vamos a preparar todo yo grabo normalmente con OBS entonces aquí está chicos aquí está aquí está tenemos que grabar como tres videos el día de hoy aparte de grabar tiktoks y aparte de hacer un par de guiones antes de pedir nuestro ramen para la cena y o sea acabamos de comer y ya quiero mi ramen para la cena ¿qué está pasando? Andi ¿qué estás haciendo? estoy editando? Andy no puedo decirlo no puedes decirlo es ultra secreto es confidencial pero ahí se ve que soy yo vamos a ver qué encontramos por aquí miren amigos son cubrebocas que estamos bueno yo no los estoy haciendo la verdad las están haciendo aquí son cubrebocas para el canal para que estamos haciendo aquí la mercancía bien suculenta tengo miedo amigos ¿qué nos encontraremos por aquí? playeras del canal amigos miren playeras del canal del pato oh my god vean vean familia patuna y amos yuri amos yaui soy otaku aquí está toda la suculencia pura miren amigos qué bonitas estamos aquí nada más estamos espiando qué es lo que tenemos en este lugar mientras esperamos nuestra comida que aún no llega miren amigos aquí se nos cubrebocas pero bueno todavía no están listos porque tenía falta que se les ponga el logo y todo lo demás tengo hambre listo amigos llegó el nuevo ramen mira Andy ya llegó la cena ramen tengo hambre es una para las dos lucha este ramen se supone que trae camarón carne y no sé qué ahorita se los voy a enseñar amigos vamos a abrirlo miren amigos vamos a abrirlo y vamos a ver con qué nos encontramos ah tiene direct esperen amigos soy un fail no puedo abrir un ramen oh 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 ahí va ahí va espero no tirarlo a ver ahí está amigos ya lo puedo abrir ya lo puedo abrir y aquí está el ramen amigos miren tiene este carne que se ve bien rica tiene aquí huevito y obviamente aquí creo que trae un camarón es un camarón amigos esto es un camarón vamos a ver qué tal sabe mmm huevito huevito más huevito fideos churimi es como si fuera naruto está riquísimo en la mañana comimos un ramen de camarón picante en la tarde me comí un ramen naruto que bueno trae carne trae alga nori traía zanahoria traía col y ahorita en la noche me estoy comiendo un ramen que trae camarón carne y está delicioso pero antes de terminar este video vamos a hacer la última actividad que me toca el día de hoy que es grabar un audio para mi canal de patop si no conocen el canal en la descripción se los dejo para que también vayan y se suscriban porque ahí hacemos cosas muy suculentas de tops y curiosidades y bueno mientras hago eso me voy a comer mi ramen 24 horas comiendo ramen a domicilio a domicilio a domicilio a domicilio